bienvenidos a lineo jack mis queridos tortugueros de corazón como están espero que estén bien si pueden notar este es mi calentador se rompió se estrelló como muchos de san pasado este lo tenía mi tortuga atos que es el que usaba aquí en su hábitat con los peces para mantener pero amaneció roto estrellado y lo tuve que quitar no son nada baratos me costó 136 antes de ponerlo con mis queridas tortugas decidí probarlo con los alevines se pueden notar algunos alevines está funcionando este correctamente el agua se mantiene caliente no da toques se apaga y se prende como con normalidad para repararlo lo que usé fue ese pequeño tubo de pvc recuerden que hay pvc cpvc y pvc hidráulico que es el que estoy usando porque hidráulico porque el hidráulico es de alta presión y como el calentador se calienta pues eso a falta de que usé todo lo que tenía yo en mi casa para repararlo usé un trozo de plástico de piscina o de lo que usan para las piscinas lo sellé completamente con silicón está funcionando pero lo ideal sería que de ese lado le pusieran también un tapón hidráulico y lo sellarán está funcionando ya se acaba de prender se dan cuenta no tiene fugas yo lo voy a actualizar pero se los dejo 100% recomendado lleva cuatro horas funcionando correctamente nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima